Me enviaron acá. Le voy a mandar esto al señor director, que esto vamos a tratar de... Este es un ejemplo de lo que yo explicaba, de los asqueantes de nuestro sistema judicial, ¿no? Y de este hombre que se pasa 12 años preso sin una acusación, sin una querella, sin nada, y cómo este hombre perdió esposa, se murió en el trayecto de él estar preso hace 6 años, no supo más de su hijo, y a este hombre le destruyeron su vida para siempre. Y yo me pregunto, ¿cómo lo va a compensar la sociedad? No sé, yo eso en un momentito lo voy a comentar con ustedes. Bueno, con las informaciones de hoy, señor director, adelante. Vamos a tomarme mi tesecito, que ayer sí me hizo falta. Bueno, el presidente dijo que no tenía fecha fija para hacer cambios en el gabinete. Mire, presidente, yo le voy a dar un consejito. Querer ser demasiado atípico y parecerse a Hipólito y ser un idiota es un pecado. Querer ser distinto no es malo. Lo malo es usted permanecer con los funcionarios corruptos. Si usted no utiliza la plataforma del 16 de agosto para hacer los cambios que usted necesita y que la sociedad espera, usted se llama Luis Abinader, el presidente y el gobierno del cambio, que el cambio va. Y usted lo hace fuera de esas fechas. Usted sabe qué interpreta la sociedad, que cuando usted suspende, cancela, cambia a un funcionario es porque está relacionado con un escándalo de corrupción y le deja un sabor amargo. Generalmente, cuando usted lo hace así, deja a un enemigo. Así le pasó a Balaguer con un ministro. Así le pasó a Leonel, así le pasó a Danilo, incluso Plutarco, Aria, se convirtió inmediatamente en opositor. Y de no tener la suficiente inteligencia queriendo ser demasiado atípico y no producir los cambios que su propia gente esté esperando, porque lo de abajo espera que usted ponga dirigente. Porque usted sabe cuál es la falta que usted ha cometido, señor presidente. La falta que usted ha cometido, señor presidente, es que usted ha puesto gente que no son políticos, que no fueron los guerreros del ejército que luchó por usted y que se fajó y se preparó para que usted consiguiera una posición, la más importante de la nación, la presidencia de la república, para que su partido ganara las elecciones congresuales y municipales y para que su partido ganara las elecciones a nivel de los ayuntamientos y de los distritos. Entonces, si usted no produce esos cambios teniendo funcionarios que le están creando escándalos recientes, que le están generando problemas, usted va a tener entonces que emplearse a fondo y prepararse para un rechazo que pudiera venir dentro de su propio partido y usted no contar con un ejército. Ya el socio con el que usted contaba, Leonel, para comenzar a congratularse, comenzó a atacarlo a usted. Y dijo que no es posible que ningún gobierno de la república, incluyendo en el DELGUE, cuando él entra en el 96, promete un gobierno de cambio en el poder judicial y que lucharía contra la corrupción, consiguió cambios importantes. La primera reforma a la modernización de la justicia se consiguió en el 96. Recuerdo que la protagonista de esa comisión de reforma para la modernización y reforma de la justicia dominicana la dirigió una franco macorizana, la esposa de Guillermo Moreno, cuando nadie conocía a Guillermo Moreno, a Aura Celeste Fernández. Sin embargo, prometió luchar contra la corrupción y fue víctima de la corrupción. Comenzando, se divorció inmediatamente Miguel Coco, de él, bochista. Se divorció a Ale Germán, que fue el que creó la Autoridad Metropolitana de Transporte de AME porque la convirtió en un organismo cualquerizado, como ha permanecido hasta la fecha. Cuando AME surgió, eran licenciados. Hombre esberto, alto, estudiado, incorruptible. El tránsito estaba funcionando por primera vez en la capital. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo terminó Leónel? Inmediatamente pierde en el 2000, al concluir sus cuatro años. Y ellos llegaron del poder producto de un escándalo de corrupción, de un robo de elecciones de Joaquín Balaguer, a Peña Gómez y al PRD. En el continuismo de un escándalo, que deviene de un escándalo también posterior, porque el PRD tiene la particularidad que ellos mismos se hacen la oposición y por eso José Francisco Peña Gómez dijo, al PRD solo le gana y lo destruye el PRD. Porque tienen la idea de manejarse en el poder como vallos locos. Más tarde entonces, promete Leónel que va a tener una justicia moderna. Y lo que hizo fue preparar todas las altas cortes, blindarse y terminó fuera del poder. Llega Danilo diciendo, Hipólito dice que iba a luchar contra los corruptos y que no iba a permitir que ningún corrupto en su gobierno metiera la mano. Salió afuera los escándalos de corrupción con sus principales colaboradores, su mano derecha, que todavía hoy lo defiende, Pepe Gómez. Y los ayudantes de él, involucrados en escándalos de tráfico de chinos, quemaron, mataron muchísimo en escándalos de corrupción, tráfico de drogas. Se crearon pistas de narcotráfico, el disparado, los precios de la canasta familiar. Un disparate, un para afuera que va, con una relación loca. Danilo Llegui, aunque gobierna por ocho años, el hombre dice que iba a actuar por el simple rumor público y que cualquier funcionario de él, si se producía un cuestionamiento, iba a ser impecable, implacable y que lo iba a sacar del tren judicial, del tren del gubernamental y que iba a tener una justicia independiente. Los escándalos de corrupción llegaron, se lo tragaron y se lo comieron y salió del poder y tiene dos hermanos presos y dos cuñados presos. Fracasó. ¿Qué estoy queriendo decirle con esto, señor presidente? Que si usted, que es el gobierno del cambio y prometió una justicia independiente y lo logró, puso una procuradora general de la República, no solamente independiente, una mujer con una historia dentro del poder judicial que comenzó como fiscal, que siendo jueza enfrentó a Joaquín Balaguer por un simple joven que luego fue rector de la UAS y que hoy es el asesor de prisiones, incluso de este gobierno, lo fue del PLD, Roberto Santana. Le dijo, no, aquí no se le pone, en esta corte, en este tribunal no se le ponen armas ni se le ponen expedientes falsos, el muchacho es para afuera, es inocente. Y enfrentó al presidente de la República, el poder, que no podía nadie con Balaguer. Y Balaguer le contestó en unas cartas públicas y ella le escribió en el litín, yo la presenté aquí, la tengo guardada. Y Balaguer la elogió. La admiró y la respetó y comenzó un proceso importante de respetar la justicia y la independencia del poder judicial. Y usted ha sometido corruptos, ha cancelado 20 de sus funcionarios, ha suspendido más de 665 servidores. Entonces, el pueblo espera que usted produzca esos cambios y que no tenga corruptos favoritos. Y que esa justicia, además de usted dejarla actuar, usted de signos y no se convierta en un blablador, en un parlanchín y que le pase lo mismo que le pasó a Balaguer, que le pasó a Leonel, que le pasó a Hipólito, que le pasó a Medina y usted por igual. Si usted no tiene el coraje y lo demuestra, ya en un gobierno adulto un año, y usted toma ese escenario para retomar el discurso en contra de la corrupción, de adecentar la justicia y de permitir que esa carrera de independencia continúe, ya que se eligió el Ombudsman, el defensor del pueblo, la procuradora independiente, como está Wilson Camacho dirigiendo el PETCA, Jenny Berenice Reynoso trabajando en el Departamento de Corrupción y Prevención Administrativa, en esa procuraduría. Usted tiene todo el terreno de adentro, pero usted debe mandar un mensaje que no tiene vaca sagrada. Funcionario involucrado, un escándalo que se demuestre, el más reciente, el de la MESID, con dolor de mi alma, amigo nuestro, usted tiene que producir cambios y dar signos y no decir que usted no tiene fecha específica porque constituye eso una torpeza lejos de gobernar de manera típica, cosa con la que yo estoy de acuerdo porque usted lo está haciendo bien. La ministra de la Juventud metió en la pata un escándalo de corrupción cancelada, suspendida. Encargado de migración en Santiago, escándalo de corrupción suspendido. El director del IAD de Cándalo, suspendido. Y le puedo mencionar todos los casos en los que usted ha actuado correctamente, pues no puede ablandarse ahora. Pero usted necesita reivindicarse con las bases de su partido porque usted ha puesto gente que no es política, que es empresaria y los políticos no conocen a la base. Y si los que usted pone no conocen a los de abajo, el de arriba no puede gobernar si no conoce a los de abajo. Como decía Mariana Azuel en su obra de los de abajo. Usted tiene que poner dirigente que conozca sus bases y que ponga a su gente porque esos son los que van a salir a defenderle, a matarse por usted. Y dejar el chistecito que yo gobierno con lo mejor de lo mejor, los empresarios, sí pongo unos cuantos, pero si usted no pone su ejército, ahorita viene la fuerza del pueblo que está fortaleciéndose todos los días. A eso que yo he relajado tanto como la pupu. Que no quiero decirle que diciendo a propósito que la pupu, pero no, yo no puedo desnigrar a nadie porque ahorita es el pan presidente porque este es un país voluble, cambiante. Sí, sí, Ranfi, Domínguez, Truillo, era un fenómeno y tú sabes por qué fue cuando le pidieron, no le permitieron que él avanzara y le dieran su ciudadanía porque ya en la última encuesta real él tenía un 16% y él podía decidir unas elecciones. Dijeron, espérate, este muchacho hay que frenarlo, no, usted no va, quédese, vaya tranquilo. ¿Qué te quiere decir que este pueblo cambia muchísimo? Yo le tengo miedo a este pueblo. Y ahorita cuando el PLD deje el mochorno de Danilo y ustedes no puedan meter preso a Danilo y recomponga su fuerza porque ahora los PLD están callados porque donde quiera que hay ladrón, ladrón, tiene que estar callado porque un reguero es interpreso. Medio gobierno pasado de Danilo preso y sometido por carros de corrupción y eso es caso y qué operación pulpo, qué operación coral, qué operación, ¿cómo se llama? Mantarraya, pulpo, ¿cómo es? Se me olvidó la voz. Entonces, el caso es la de la junta, la de las odiendas, ¿no? Entonces, qué corales, cuántas cosas, medusas, ¿me entiendes? Se cogieron toda la fauna marina, nada más falta a la operación tiburón por aquel que dijo que era capaz de comerse un tiburón podrido sin eructar si iniciaba un camino de reelección y quería tres periodos. No cogió el tercer periodo porque el pueblo se plantó y votó en contra del PLD. Usted tiene que ser inteligente, cambiar los funcionarios, cambiar la gente que no representa para usted nada. llévese del fundador de los partidos que ustedes son hijos y nietos. El profesor Juan Boz decía, el presidente no tiene amigos, no tiene parientes ni arientes, gobierna solo. A milagro le dijo su sobrina y le dijo, no vaya para la casa, yo te voy a hacer mi secretario de mi dinero y yo le pago a usted. No quiero familiar a nadie aquí. Su compadre metió la pata, preso, cancelado, cerrado a la oficina y destituido como va la gente. No sé, usted tiene que dar signo porque este país se está esperando que el gobierno del cambio cambie. Usted tiene un paquetón, una rumba de funcionarios que no sirven y el 16 de agosto es un panorama oportuno para usted renovar sus votos con el pueblo y comenzar a chapear a los chapeadores del Estado. Ellos están chapeando, robando, defalcando, generándole escándalo. Para afuera que va todo el que genere escándalo para que la gente sepa y siga confirmando que usted es el gobierno del cambio y que usted está bien y que usted está gobernando solo porque hay mucha gente de esos funcionarios suyos que le están haciendo un servicio flaco. Es mi humilde recomendación, señor presidente, para que no lo agarren asando batata y después no diga que no se lo advertimos. El presidente no tiene amigos. Su único amigo es el funcionario que actúa correctamente y no se lleve de esa vaina de medios que están haciendo encuestas con cuáles son los mejores, los mejores valorados. Eso no es por llamada y por mejor valorar funcionarios. No, 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 porque muchos de esos tigres pagan publicidad a las grandes emisoras, a los grandes. Ah, vamos, házmele una cuestión ahí en color visión, házmele una cuestión ahí en la Z, házmele otro sondeo, encuesta en los medios. ¿Cuáles son los funcionarios que están actuando mejor? No, 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 no. ¿Cuáles son los que usted detecta que están en sintonía con lo que usted propuso como programa de gobierno y con su estilo? El que no está con usted está con contra suya. Es para afuera. Llévese de mí, llévese de mí, presidente, de este humilde servidor de un pueblaco llamado San Francisco de Macorís, que todos los escándalos y toda la vaina que se daña se le pegan a usted. Se le pegan a usted. Y es el presidente al final al que evalúan su gestión, no es a los funcionarios. Y si usted deja que le pase como a Danilo, que el anillo palaciego, que Peña Gómez le definió a Balaguer y que le valió no llegar al poder además de su color, y de su piel porque es una campaña racista, rastrera y desgraciada en contra de Peña Gómez. Ese anillo palaciego se tragó a Leónel, se tragó al PLD, se tragó a Hipólito, se comió a Salvador José Blanco y no sigo para que no lo arrope a usted. y la gente no crea que usted está protegiendo gente. No le arrope a usted, ni la arrope a usted. Gracias.